Si lo se, no es un sueño Gente, ¿Qué carajo pasó ayer? Bueno, los cabrones estaban ayer en el directo, en Twitch Sabrán lo que pasó ayer Yo sigo pellizcándome o sigo, bueno, dejando que me rejuñe a Michifocus Pensando en si es verdad o si era un sueño lo que pasó en el stream Mientras se escucha a Michifocus de fondo rompiendo todo Ok Gente Ayer pasaron por el stream Cadi y Jazzduke09 Obviamente todos conocerán sus canales Una miniatura de sus videos por acá ¿Qué carajo pasó ayer? Se metieron al Discord, hablamos un rato Les voy a dejar algún clip seguro de mi reacción o algo acá Para que lo vean todos Porque sé que hay gente que no puede estar en Twitch Sé que hay gente que se lo perdió Sé que hay gente que se lo perdió Fue una locura O sea, fue una locura Me volví loco No lo podía creer Al principio pensé que era un Cadi falso O sea, que era un Cadi picado Pero que no era el Cadi Cadi Porque no podía creer que era el Cadi Cadi El que me estaba radiando, ¿no? Cayeron al stream, se metieron al disco con nosotros Hablamos un rato Tuvimos una charla re bonita El stream fue perfecto La gente le encantó La verdad, gente, no sé qué decir Agradecerles un montón Agradecerles porque también estamos a nada de los 10.000 seguidores en YouTube O sea, de los 1.000 suscriptores Faltan creo que unos 40 suscriptores Y llegamos a los 10.000 Así que si todavía no diste el botoncito rojo Dale el botoncito rojo Porque apenas llegamos a los 10.000 Arrancan los sorteos Es más, voy a anunciar uno ahora El sorteo que voy a hacer va a ser de Cryptomains Van a ser dos o incluso tres flotas para iniciar Sí, flotas iniciales En el 32 Nada, gente, no tengo palabras para lo que pasó ayer Agradecerles un montón a todos por el apoyo Porque sin ustedes, obviamente, esto no llegaría a ningún lado Y de verdad, esto es mi felicidad Que la van a ver en estos clips Mi felicidad también la expreso con ustedes O sea, les digo, ustedes tenían que estar igual de contentos Igual de felices Porque es su logro también Acá somos toda una comunidad Y sin ustedes Sin las views, sin los likes, sin los comentarios Es obvio que en ningún momento llegaría a ningún lado Todo esto que está pasando Y no tengo más que palabras de agradecimiento En serio De verdad, gracias chicos por todo Gracias por el aguante Voy a seguir subiendo videos Pero obviamente con todo lo que pasó ayer Y que tengo que ir a trabajar en menos de 20 minutos No puedo alcanzar a grabar nada Más que mis agradecimientos Y de verdad Subo este video solamente para que se enteren de lo que pasó ayer Y bueno, y sepan un poco más Pueden ir a verse el bot totalmente subido Fueron como 4 horas de charla Así que tienen un montón ahí para Para, bueno, para ver de lo que hablamos con los chicos Una hermosa charla y nada Si el Caddy o Jazzlook ven este video Los amo Nos vemos en el próximo video chicos Chao, chao O sea, los dejo con los click Seguiría que hago Tienes 3 flotas de 1100 Papá, ¿me prestas 183 mil dólares? No ¿Para qué? Para financiar una serie de dibujos animados Te quiero por los bits Pero te voy a recagar a trompada Lo respondí como cheta veces ¿Cómo que no, hijo de puta? Shoemaker, ya te contesto lo tuyo Amigo, Ezequiel Te voy a decir lo mismo que le dije al pibe que vino antes Y al pibe que vino antes Y al que estuvo ayer ¿Tenés los auriculares puestos? ¿Me estás escuchando? ¿Tenés los auriculares de Virgo puestos? Pónetelos Contestame en el chat que me estás escuchando Contestame en el chat que me estás escuchando ¿Me estás escuchando, Ezequiel? No, no me enojo, pero... ¿Para qué? ¡No, pará! ¡Que me raivaron y estoy enojado! ¿Pero qué es esta raid? ¡No! 0800KDI 0800KDI ¿Qué es esto? ¡Pero por favor! ¿Pero qué es esta raid? Pero buenas a todos Bienvenidos al strip Donde respondemos la misma pregunta 850.000 millones de veces Y le tengo que preguntar a la gente Si tienen los auriculares puestos ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por ese pedazo de raid, boludo! ¡Vayan a seguirlo al Kodi, boludo! ¡Gracias, amigo! Es nuestra pasión, olvídate Gracias, amigo Gracias, amigo Por el... Por el pedazo de polo Por la raid ¿Cómo andan todos, chicos? Bienvenidos Estábamos justo Armando flotas O sea, armando flotas No, hicimos las minerías Estuvimos acá charlando un cachito Eh... Eh... El Kodi, boludo O sea... Un capo el Kodi, boludo ¡Es el Kodi! ¿En serio? ¡Para! ¡Pensé que era una copia! ¡Es el Kodi de verdad! ¡Miren! ¡Es el Kodi de verdad! ¡Para! ¡Es el Kodi de verdad! ¡Es el de Veritas! ¡No, no, 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 no! ¡Es el de Veritas! ¡No! Y no me puse traje No tengo corbata Ni camisa puesta ¡Es el Kodi de verdad! Pinta un Discord Cinco minutos Pero vení Eh, para O sea, me estoy mezclando Esto... ¿Esto está pasando? Me hago la difícil, ¿no? O sea, pues me hago la difícil, ¿no? ¡Ah, joder! No, ¿qué voy a hacer la difícil? Porque yo me tiro... Me tiro... Par de piernas abiertas Por el Kodi, boludo ¿Para, boludo? Yo pensé que era una realidad paralela Que era otro Kodi Entonces era re picado también Pero... ¡Pero es el Kodi de verdad, boludo! ¡Kodi, no te tengo en Discord! ¡Kodi! Te añado en Discord enseguida ¿Dónde está Kodi? ¿Dónde está Kodi? Te mandé mi usuario de Discord En el susurro de Twitch No, no, me huelo ¿Veas? ¡Es el Kodi de verdad! Ahora le voy a volver a preguntar Si es el Kodi real Porque capaz todo esto está montado Esto puede estar montado Es un gran acting Y me estoy comiendo todo el verso Y ahora vamos a preguntarle al Kodi ¿Es el Kodi, boludo? Jungle Uncomo ¡Lo beneficio es crear De contenido poco como... ¡Cuidado, soy un escasmo! ¡Ay, qué culado, boludo! Ahí te empiezas a decir tu... ¡Lo beneficio es un raro, boludo! Es el Kodi Ponto Yo estaba en su trípito y reidio ¡Ah, no puede ser, boludo! Sí, chico El Kodi me está pidiendo la clave semilla De la meta ¿Se la doy, no? Porque es Kodi, ¿verdad, no? Me dijo que me iba a quitar la flota De 4.900 un ratito Para mejorar las 5.000 mp Está perfecto, ¿no? Es el Kodi, ¿verdad, boludo? ¿O no? Ya fue ¿Cómo te llamás en disc? Eh... Jungle Focus, amigo Jungle Focus barra Jungle Cryptos Creo, ¿no? Que tengo eso todavía Añadió el Kodi ¡No! ¡Me estás llamando! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Carlos Mauro! Hola, ¿vos sos el Kodi? Hola, Susana ¿Qué? ¿Qué onda, papá? ¡Es la voz de Kodi! Bueno, le dije... Pero pará, boludo Me presentó como si fuera Messi, boludo ¿Qué? Pero si sos Messi Sos el Messi de las criptos, boludo En vez de patear un fútbol Vos andabas pateando el Bitcoin Claro ¿Qué onda? Pateando el Bitcoin Pateo unos Axis Pateo a las albondias Si podés patearme el Ethereum para abajo Porque fui a comprar unos Axis hace un rato Y como el Ethereum estaba muy alto, ¿viste? Estaban como saliéndome un huevo y medio, ¿viste? No, yo feliz, yo feliz Yo tengo el Ethereum, así que que siga subiendo No, pero el Kodi está en Roma Por eso Pateanos Axis Mirá No sé si te pinta, pero Si querés poner el disco logramos ahí Tu son... ¿Me prestas 183 mil dólares? Pone ese y hacemos ahí tipo... ¿Qué? ¿Cómo quieres? ¿Cuál es esto? Es stream, ¿eh? Yo te lo estoy Olvídalo Dale, dale, pará, pará Eh, chicos, fomos activos Mira esto A ver, ¿ahí quedó? Ya me robaste la meta más Sí, sí, me robó Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos No, estamos full picados Se roba, se roba Me pongo los lentes porque si no no se ve el Kadi, boludo Ahí está ¿Qué carajo hago con el Kadi? Amigo, ¿qué carajo hago con Kadi en un directo? No sé A mí me cagó, ¿eh? Acá Kadi sabe más, boludo No, pará, boludo No puedo un tiempo, boludo Estás tirando la bola, la puta madre No lo creo Para el que me acaba de dar follow No, no No Este sí, este sí no es original Por lo menos este me tiene que salir No, es Lux, sí, es Lux, amigo, es Lux ¿Qué onda Lux? ¿También se dice Lux? ¿Te gusta Lux? Lo conozco, obviamente Bueno, lo traemos En Lotea nombré en YouTube Que tipo, a algunos youtubers que tenían que seguir, ¿viste? Y no puedo creer que ahora estén apareciendo acá Y es como que, hola ¿Lux? ¿Te venís? No, no ¿Es el Lux? Sí, boludo No me la contacto estrecho Bueno, chicos, me voy No me la coinar y toquen No me Bueno, no estoy de traje ¿Cómo mierda? Meteor al stream, revienta la PC No, sí, revienta la PC ¿Vos? ¿Por qué? Me estoy poniendo nervioso O sea, vos me estás diciendo a mí que me acaba de dar follow Un abogado te acaba de dar follow, ¿eh? Ojo, no cualquiera Sabías ese dato, ¿no? No me la No me la contacto estrecho No me la coinar y toquen No te la puedo Recién vine a morfar con mi novia Y tiene novia, boludo Hace todo bien Hace todo bien, boludo Yo les soy sincero Y que tampoco está mal, de vuelta Siempre aclaro que tampoco está mal Porque por todo te dan Te dan Pa, pa, pa Entonces aprovecho para rescatarme antes, ¿no? Entró el Tuxon ¿Qué onda, Tuxon? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor Está en el celu, ¿no? Tuxon Tuxon Mane